¿Música o canción? Bueno, ya, esa es una pregunta. Espera, te quedaba última, esta no la había pensado. Hola, soy Joan y estoy con mi compañero Evan Torres y quiero que nos conozcan un poco más. ¿Nombre completo? Joan Sebastián Castro Dinas. ¿Qué hizo cuando supo que venía a Nacional? Lo primero que hice fue llamar a toda mi familia. ¿Comida favorita? La Cazuela de Marisa. ¿Canción favorita? Luz de Lil Zufa. ¿Tienes tatuajes cuáles? Sí, tengo tatuajes, tengo Poseidón, tengo un lobo y tengo varios. Mi tatuaje favorito es el lobo. El primero que me hice fueron unas coronas. ¿Emoji favorito? El de los bonitos. ¿El gol suyo o de alguien más que más ha gritado? Un gol que le hice al Deportivo Cali. Arsiglia por el rebote Castro, por el empate. ¡Al arco está! Y última, si salimos campeones, ¿qué promesa cumple? Me llevaría a toda mi familia a un viaje a México. ¿Nombre completo? Edwin Andrés Torres. ¿Qué hizo cuando supo que venía a Paranacional? No, pues llamé a mi mamá y eso es una emoción única, única. ¿Comida favorita? La bandeja paisa. ¿Canción favorita? Perdóname, de Nelson Velasquez. ¿Tienes tatuajes cuáles? No tengo tatuajes. ¿Emoji favorito? Es de la manita de aquí. ¿Qué se puede irte? El gol suyo o de alguien más que ha gritado. A Independiente Medellín. Nuevamente el pase para Saldaña. Centro de cabeza está. Si salimos campeones, ¿qué promesa cumple? Mi vida con mi mamá y mis hijas para San Andrés. Mi hermano.